Bienvenidos al podcast de actualidad del día 3 de marzo del año 2024. Hoy vamos a hablar del perfil de Locupa, vamos a hablar también de quiénes son los yihadistas. A día de hoy hablaremos de las elecciones vascas, veremos una encuesta provisional, veremos también que Bildul ha propuesto un pacto al PNV. Sí, ha sido sorprendente, la verdad que todos contábamos con que el acercamiento fuese hacia el PSOE, sin embargo no han cerrado la puerta de hacer un bloque independentista y nacionalista, a semejanza de lo que pasó en los eventos del 1 de octubre en Cataluña. Después hablaremos de cómo Hacienda fue investigando la trama PSOE, hablaremos de cómo soluciones de gestión maniobraba, hablaremos del organigrama de Armengol, tenemos tres noticias de Francine Armengol, una de ellas relacionada con su marido, por cierto. Después hablaremos de los Cueto, el clan que habían formado, cómo empezaron a operar en Angola y después comenzaron a hacer sus pinitos aquí en España. Hablaremos de Ángel Víctor Torres, tenemos dos noticias de él. Como residente canario le tengo ganas, o sea que lo voy a disfrutar. Y no hay noticias de economía, sin embargo sí que hay una noticia política internacional, que es económica, que es que la inversión en China ha caído. Sí, parece ser que el gigante asiático era un gigante con los pies de barro y las reformas de Xi Jinping han provocado que la inversión extranjera huya de China y que prefiera otros países del sudeste asiático, como puede ser el caso de Laos, de Indonesia y sobre todo de Vietnam. Vamos a empezar por el perfil del Ocupa, que guarda relación, por cierto, con el perfil del yihadista. La mitad de los 36.000 detenidos o investigados por ocupación son extranjeros, destaca una nacionalidad que luego la veremos repetida con el perfil del yihadista, de los cuales la mitad son de Marruecos. Cataluña suma más casos de ocupación que Andalucía, Valencia y la Comunidad de Madrid. Y esto es sin duda debido a la presencia de Ada Colau. Recordad que Ada Colau, si bien ya no es la alcaldesa de Barcelona, ha sido durante dos legislaturas quien ha ostentado la alcaldía y su perfil político está vinculado al activismo en la ocupación, que es ahí donde hizo sus pinitos y donde comenzó a destacar y a ser una figura relevante. Me acuerdo que aparecía disfrazada de abeja maya, era bastante ridículo. Bueno, realmente Ada Colau siempre ha sido bastante ridícula, para qué engañarnos. Pero yo os hablo... No sé si habéis visto las imágenes. Las voy a buscar, a ver si las puedo encontrar. Me ha costado encontrarla, lo que pasa que como esto está editado no vais a ver lo que he tardado. Aquí la tenemos a Ada Colau disfrazada. Esto no estaba preparado, no estaba dentro de la escaleta, pero bueno, nunca está de más recordar esta imagen. Yo creo que a ella no le hará ninguna gracia que sigamos enseñándola, aunque en su momento sí le pareció gracioso disfrazarse de esa guisa. Y bueno, el activismo de Ada Colau siempre ha estado vinculado a la ocupación y eso ha propiciado que sea la ciudad de ocupación por excelencia. Continúa así la nota de Deoyetif. Y fue un total de 7.057 personas fueron detenidas o investigadas por los delitos de ocupación de viviendas, de la que la mitad de ellos fueron extranjeros. Y no solo eso, sino que ya sabéis que con la nueva ley de vivienda, aprobada por PSOE, Podemos y Bildu, ahora es el arrendatario el que tiene que demostrar que las personas que le están ocupando la casa no están en una situación de vulnerabilidad. El mundo al revés. Lo lógico sería... Bueno, lo lógico es no ocupar. Partamos de esa base y que siempre estuviese prohibido. Pero en todo caso debería ser la persona que está ocupando la que demuestre que no puede pagar el alquiler y sin embargo el arrendatario es el que tiene que demostrarlo, con lo cual tiene que correr. Con gastos de abogados, de procuradores... Si pides ayuda a la policía es hasta peor. Lo lógico es derivar directamente a empresas de desocupación y además es que cualquier persona con 5 propiedades pasa a ser un gran tenedor. Lo cual no tiene sentido. Bueno, de entrada es una figura que seguramente no debiera existir, pero un gran tenedor no es tan complicado. Pensad que una persona que tenga su plaza de alquiler, que tenga un garaje aparte, que tenga su vivienda, otra vivienda que herede, que a su vez incluya un garaje, ya sería un gran tenedor. Y si las quiere poner en alquiler ya sería como si fuese aquí un fondo de pisos y realmente no sería el caso, ¿no? Tampoco es tan difícil que una persona tenga 5 propiedades o que herede un local aparte del piso. Tampoco es una situación tan inverosímil, ¿no? Y bueno, desde 2022 han sido investigadas o detenidas 9.721 personas. Tened en cuenta que es una cifra ascendente, que es algo que va más. En los años precedentes se mantiene esta proporción en relación con la ocupación de viviendas. Según una respuesta parlamentaria a Vox con los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas, bajan detenidos y las infracciones. La estadística del interior refleja que a falta de anotar los tres últimos meses el número de detenidos ha ido bajando ligeramente, pero eso es debido al COVID. En 2021 los detenidos e investigados subieron hasta 10.000. En paralelo, las infracciones penales por usurpación y allanamiento repuntan desde los 14.000 a los 17.000. Orden de desalojo inmediato, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también actúan en los casos de usurpaciones de inmuebles residenciales o no, pero que no son morada. Y ese es el problema, porque buena parte son inquiocupas, que lo que están ocupando precisamente es la vivienda del arrendatario y le dejan de pagar. Evolución desde la instrucción de 2020. En septiembre de 2020, después de un verano con noticias sobre ocupaciones inmuebles, la Fiscalía General del Estado dictó una instrucción para agilizar las medidas, según estadística de interior, con datos de todas las fuerzas y cuerpos, en 2020 se contabilizaron 14.792. El perfil del yihadista en España 20 años después del 11M, la mitad son marroquíes. El perfil de los yihadistas detenidos o muertos en acción en España ha evolucionado en los 20 años transcurridos. La mayoría son hombres de entre 18 y 35, las mujeres son el 12% y el 10% son conversos no musulmanes de nacimiento. Así se desprende el estudio elaborado por el Real Instituto Elcano. En general, se trata de hombres de entre 18 y 35, como veíamos antes, tanto casados como solteros, y a menudo con trayectorias previas como delincuentes. Sin embargo, si entre 2001 y 2011 no había en ningún caso mujeres, estas constituyen el 11% a día de hoy. En concreto, de los 205 casos analizados, 24 son mujeres, de los cuales todas menos unas se radicalizaron durante el ciclo de movilización vinculado a la guerra de Siria y la emergencia del Estado Islámico. En este sentido, su labor ha sido con fines proselitistas y en el enaltecimiento de su organización, y Marruecos como principal país de origen, 6 de cada 10 son nacidos en Marruecos y 5 de cada 10 tienen nacionalidad marroquí. En la década anterior, los nacidos en Marruecos eran el 32%. Dicho de otra manera, no solo estamos trayendo tomates que tienen productos fitosanitarios que no cumplen con los parámetros si fuesen producidos en España, sino que además estamos importando terroristas una auténtica maravilla. Decía el rey de España, Felipe VI, que Marruecos es nuestro país hermano. Sí, Abel y Cain también eran hermanos y Cain mató a Abel. O sea que con hermanos así, pues bueno, yo no los considero un país hermano, tengo que decirlo. Para mí, países hermanos pueden ser los portugueses y los italianos, que son latinos como nosotros, o pueden ser los iberoamericanos, como puede ser el caso de Argentina, de Cuba, como puede ser el caso de Colombia, México, con quienes compartimos lazos históricos, lingüísticos y culturales. Para mí Marruecos no es un país hermano, es un país que lo tenemos ahí al lado, que además es una amenaza perpetua sobre Ceuta, Melilla, las aguas canarias, y en algunos casos reivindican incluso Andalucía, con lo cual, si es familia, será familia política, porque ya digo que yo no los considero un país hermano. Vamos a hablar ahora de las elecciones vascas. Así están las encuestas de las elecciones en el País Vasco el próximo 21 de abril. Según los resultados de las últimas encuestas, el PNV volvería a ganar, pero con EH Bildu creciendo. Tened en cuenta que la desaparición de Podemos y que sumar no se termine de consolidar, muchos lo celebran, y no hay que celebrarlo. Se podría celebrar si el voto de Podemos y sumar se le hubiesen comido otro tipo de fuerzas que entran dentro de los márgenes constitucionales. Pero es que Podemos y sumar, sumar no se puede hablar de una caída porque es un partido nuevo, pero desde luego no ha heredado todos los votos de Podemos, está siendo desplazada por Esquerra, por el BNV y por Bildu. Entonces, si a todo el componente marxista tú le sumas el proyecto rupturista, no le veo por ningún lado la ganancia. De hecho, diría que es porque han aparecido fuerzas más radicales. Con lo cual, el próximo 21 de abril, el País Vasco vivirá unas elecciones adelantadas por el Endakari Urkuyu, que no repetirá como candidato, el candidato para sustituir a Urkuyu será Imanol Paradales, que es conocido en su casa a la hora de comer. Es que esto también, si hubiesen sacado del Congreso Héctor Esteban para que sustituya a Urkuyu, lo vería un movimiento incluso inteligente, pero poner a una cara desconocida... En fin, yo ya sabéis que soy partidario de presentar al candidato con antelación. De todas formas, lo que pase con el PNV me viene a importar más bien poco, la verdad. También se estrenarán en esta cita electoral Pello Ochandiano, de Bildu, Eneko Andueza, del PSD, del Partido Socialista Vasco, y Javier Andrés, del Partido Popular. Y según las últimas encuestas, el PNV volvería a ganar, pero perdería a cuatro escaños, y en cambio Bildu crece. Con lo cual, esto es un auténtico problemón. No os extrañe que lleguemos a ver un Lendakari del PNV, o sea, perdón, de Bildu en algún momento. Y si os dais cuenta, el resultado no es para nada prometedor. Esto verdaderamente llega a un momento en el que volveamos, pues lo voy a... No quiero adelantar la noticia siguiente, donde Bildu le ofrecería al PNV formar un gobierno de coalición, pero los sucesos que se vivieron en 2017 en Cataluña podrían reeditarse en el País Vasco, y esto sí que sería un problema. También hay que entender que esto es el resultado de las políticas centrales. El bipartidismo no ha dudado nunca en emplear como muleta a los partidos independentistas cuando vemos que en otros países europeos por sentido de Estado lo que hacen es aislar a estas formaciones y los partidos socialdemócratas y democristianos permiten que el otro gobierne con tal de que no tenga que pactar. Perfectamente, Felipe González podría haber permitido que el PP gobernara sin el apoyo de Puyol, de Convergencia y Unió, lo que después sería PDCAT y ahora es Junts, y lo mismo se podría decir cuando ha sido al revés. Sin embargo, hemos visto que muchas veces pues se fuerza que el otro partido tenga que pactar con los independentistas y esto siempre es a cambio de cesiones que no benefician en nada a la gobernabilidad del Estado, con lo cual, pues ahí se nota la falta de sentido de Estado. También hay que decir que la ley de ONT favorece a estos partidos en el Congreso de los Diputados, cuando son fuerzas marginales que en muchos casos solo se presentan en una comunidad. Pero bueno, es lo que tenemos, es la política española y así es. El Parlamento Vasco cuenta con 75 butacas, por lo que para obtener la mayoría absoluta harían falta 38 escaños y podría alcanzar el PNV la cifra si pactara con el PSOE. Pero claro, si Bildu obtiene un buen resultado podría decirle al PSOE oye, que si quieres que te apoye a nivel central, me tienes que apoyar a mí. Y lo mismo se podría decir en caso de que Bildu decida, como adelantan en Libertad Digital, pactar con el PNV que también sumarían. Todos los caminos llevan a Bildu, los proletarras ofrecen también una gobernanza con el PNV al estilo catalán. Bildu no quiere esperar más para entrar en el gobierno vasco, exigirá al PSOE que le apoye como apoya a Pedro Sánchez al PNV si son primera fuerza y además preparan un plan B de gobierno en coalición con el PNV en caso de que sean los de Hortúzar los que mantengan la primera posición. Nuevo problema para Pedro Sánchez por culpa de sus alianzas. El plan A es conocido, tal y como lo explica Libertad Digital. Pedro Sánchez ya tiene encima de la mesa la exigencia de Arnaldo Otegi, totalmente formal y verbalizada, es decir, que si gana el PNV puede haber discusión pero si gana Bildu Otegi quiere la entrega en bandeja del apoyo del PSOE como ocurrió en Pamplona. El problema de que el PSOE haga eso es que entonces perderían el apoyo del PNV y como es un gobierno que está sostenido con alfileres necesita el apoyo de todos para aprobar decretos para aprobar los presupuestos entonces pues bueno es que es lo que tiene gobernar con todos a la vez que es una cosa que es insostenible porque muchas veces son intereses encontrados Junts y Esquerra tienen intereses contrapuestos y lo mismo se podría decir del PNV y de Bildu. La frase utilizada por los proletarras es descriptiva debe gobernar la fuerza más votada y no se trata de una negociación sería una exigencia. Continuando con otras noticias vamos a hablar ahora de la trama esta del PSOE que yo no sé cómo no bueno, sí lo sé sí lo sé pero bueno es una frase hecha yo no sé cómo no han dimitido la verdad que tela como se ha ido degradando la política española ha sido una involución clara además vamos sin frenos estamos en barrena como un avión un avión en barrena sabéis que es cuando empieza a caer y no hay manera de enderezarlo pues España está en barrena Hacienda sospecha que Coldo hizo de enlace en transportes en el rescate de Air Europa porque esto es importante diréis esto es como lo de las más caras no, 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 no Hidalgo es el que estaba en Air Europa Hidalgo era el que financiaba las charlas y creaba los premios a Begoña Gómez y ya estaría salpicando directamente a Pedro Sánchez aquí lo que tenemos que tener en cuenta y esto es lo que es el elefante lo que pasa que todavía no hay pruebas para señalarlo ¿cómo es posible que un presidente del gobierno tenga a todos los ministros y ex ministros salpicados por A o por B? o es muy tonto y han estado conspirando a sus espaldas o se volvieron corruptos al llegar al poder o y este es el elefante de la habitación él es el corrupto y ha ido poniendo como ministros a otros corruptos para robar y entonces él es el jefe de la trama porque ¿cuál es la probabilidad de que se te corrompan todos? ¿cuál es la probabilidad de que todos conspiren a tus espaldas para robar? te puede salir rana a uno si te salen rana a todos la lógica navaja de Ocam la explicación más sencilla es que el corrupto sea el mandamás el superjefe y que el superjefe ha ido poniendo a dedo a gente igual de mala que él para robar o sea que ponga ahí a los de su banda la oficina nacional de investigación del fraude sospecha que con lo garcía supuesto cabecilla de la trama de compra de mascarillas durante la pandemia era el enlace de Víctor Daldama el otro implicado en el rescate mientras este último negociaba el rescate ante el ministerio de transportes los documentos a los que ha tenido acceso de OYETIF en el marco del sumario de la investigación de la audiencia nacional revelan que el comisionista no solo medió para obtener el rescate público sino que el ex asesor podría haber sido su valedor en las diligencias para esclarecer la venta de mascarillas a organismos públicos como ADIF y puertos del estado Daldama reconoció al departamento dependiente del ministerio de hacienda que utilizó los contactos que mantenía con esta cartera a propósito de sus negociaciones para sacar adelante el rescate de EIR Europa el propio Daldama confesó que trabajaba para mediar con el ministerio de transportes en este rescate y ahora conocemos que utilizó estas reuniones y aquí apuntan directamente a Avalos yo creo que sería errar el tiro y que puede ser que Avalos tuviera que ver pero la figura de Begoña Gómez aparece salpicada de pleno se ha contrastado el pago de 169.400 euros de Globalia a la sociedad de Aldama precisamente por la gestión del rescate este contrato se firmó a finales de 2019 ha venido publicando que José Luis Avalos impulsó el rescate de EIR Europa ante el resto de ministerios ayuda a EIR Europa pues bueno esto ya lo hemos visto otros días que en total era un monto de 475 euros si no recuerdo mal y que luego se fue sumando más dinero también apuntan hacia Renfe esto si puede ser interesante la ONIF requirió información a Renfe Mercancías en la que García trabajaba en su consejo de administración la compañía negó que el trabajo de García pudiera tener nada que ver pero bueno es obvio que ahora van a negarlo todo lo que les interesa es intentar que les salpique lo mínimo y luego nos hablan nuevamente de soluciones de gestión y todo lo que ha ido manejando por detrás Coldo con Avalos pero eso lo vamos a ver en esta otra noticia soluciones de gestión intentó colar a Hacienda que la mediación de Aldama ahorró 18 millones Víctor de Aldama obtuvo 5,5 millones de euros por su papel en la compra de mascarillas durante la pandemia soluciones de gestión beneficiada por las administraciones públicas reconoció a la agencia tributaria que le compensó porque gracias a su mediación consiguió ahorrar costes por valor de 18 millones pero es que a ti el estado no te puede dar una recompensa de este calibre a no ser que sea un contrato con lo cual pues sería una mordida lo que pasa que como lo quieras llamar da igual al final cae la definición de mordida la agencia tributaria recibió el pasado 20 de enero amplia información dos semanas más tarde fueron remitidas al juez los inspectores consideran controvertida la prueba de los servicios argumentaron que Aldama tenía un elevado nivel de relaciones y que eso sirvió para facilitar la compra de mascarillas pero entonces entendemos que sería un tráfico de influencias con lo cual la cosa no mejora y los amigos de Aldama pues aquí te vuelven a mencionar a toda la gente que ya conocemos que sería el grupo Cueto pero no lo vamos a ver ahora porque el grupo Cueto hablaremos después con otra noticia tened en cuenta que muchas veces me diréis ¿por qué lo haces así? ¿por qué vas de una noticia a otra? no, yo lo que hago es intentar hilar muchas veces las noticias dan por sentado que tú conoces el contexto y en mi caso sí lo conozco porque lo trato todos los días pero entiendo que haya gente que no ve todos los podcasts y que vea uno entonces a mí lo que me interesa es ir hilando ir conduciendo de una noticia a otra de la anterior hemos saltado a esta y ahora vamos a saltar a la de los Cueto porque creo que desarrollándolo todo como si esto fuese una novela que en parte lo es se entiende mejor así que vamos a pasar ahora a la noticia de los Cueto los Cueto los vendedores de ruedas de coches en Angola que buscaron con ábalos el pelotazo de las mascarillas esta familia de empresarios madrileños ahora en el centro de la investigación inició su historia en los 90 con la venta de recambios lubricantes y vehículos soluciones de gestión es la empresa en el centro de la trama del caso PSOE que investiga los movimientos de fondos públicos Juan Carlos Cueto es según la investigación el dueño de esta empresa el empresario está al frente del holding familiar Cueto comercial que fundaron Vicente Cueto junto con Carmen Martín y sus tres hijos en el pudiente barrio Salamanca su objeto social era la venta de herramientas lubricantes y la venta al por mayor su negocio fue creciendo y la empresa facturó 48 millones en 2008 Grupo Comercial Cueto Grupo Comercial Cueto se ha dedicado al sector de la automoción desde sus inicios siendo proveedor oficial del Ministerio de Defensa en España para recambios y vehículos ligeros pesados blindados remolques y camiones cisterna desde hace 15 años Grupo Comercial Cueto también realiza estos suministros en África y Oriente Medio pero la empresa ya con Juan Carlos Cueto al frente empezó a diversificarse comprando y creando filiales y esto es interesante porque ahora vamos a ver cuando empezaron a sentarse y hacer contactos con Antonio Yusteruel un mercado de gran actividad fue Angola un país que es donde la investigación establece la conexión de la familia Cueto con soluciones de gestión los orígenes de esta empresa ahorran el foco mediático se remontan también a los años 90 con Antonio Yusteruel y María José Vicente Campos a través de la Sociedad de Derecho Angolano SAEMA en el año 2002 Antonio Yusteruel y María José Vicente Campos se trasladan desde Luanda hasta Zaragoza perdón donde fundan soluciones de gestión una de ellas es Cueto Comercial y Cueto y Yusteruel donde unieron fuerzas para la implantación de una central térmica flotante y bueno vamos a saltarnos toda la historia que no nos interesa para llegar a la parte de la operación Agora una investigación de la Audiencia Nacional sobre defects que hablando de un fraude en un contrato de 153 millones de euros con lo cual ya son sospechosos con anterioridad y finalmente en los 34 años de historia de las dos empresas hablamos de comprometidos por asuntos judiciales con lo cual la trama de las mascarillas sería llover sobre mojado ¿veis por qué? uno las noticias a que se han entendido mejor ahora y de aquí saltamos a la investigación de la Guardia Civil la Guardia Civil abre una investigación interna para verificar quién filtró datos de la trama de Avalos yo os recuerdo que sabemos que hubo una llamada entre Coldo y la Guardia Civil que están investigando al número 2 de Marlaska y sabemos también que Marlaska entorpeció con datos ilegibles la investigación de la UCO con lo cual pues bueno ¿quién filtraría las cosas? ¿qué ex juez está bajo sospecha y tiene la Guardia Civil de uñas? el servicio de asuntos internos de la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si algún miembro del grupo de agentes que trabajaban en la trama de mordidas que salpica a todo el PSOE ha filtrado datos a algún miembro de la red la investigación interna se abrió antes de que se produjeran las detenciones el pasado 21 de febrero durante los pinchazos telefónicos los agentes de la UCO descubrieron que piezas clave como Coldo Ábalos etc verbalizaron en reiteradas ocasiones durante sus comunicaciones con otros miembros de la red que era consciente de que le estaban investigando este hecho hizo saltar las alarmas dentro del Instituto Armado que por prudencia optó por investigar si la filtración provenía de las filas del cuerpo la misión del SAI en velar por el cumplimiento de los principios y valores de ética profesional del personal del cuerpo está conformado por un distinguido grupo de agentes que son los mejores en lo suyo estos profesionales que son los guardianes de la integridad destacan por su compromiso fuentes próximas a la investigación explican a este periódico que se han visto obligados a iniciar pesquisas en cambio no descartan que la filtración pueda haber surgido de algún organismo ajeno a la guardia civil en ellas se concentra un grupo selecto de agentes altamente capacitados la asistencia a un super jefe bueno esto ya lo hemos visto anteriormente de hecho tenéis un vídeo muy bueno por cierto no porque lo haya hecho yo a ver yo considero que mis vídeos son buenos porque intento que sean dentro de que tengo cuatro horas entre cuatro y seis horas para hacer cada vídeo porque hago dos más el podcast intento que sean de la mejor calidad posible pero siempre hay algunos que quedan mejor que otros yo creo que el del super jefe quedó bastante bien o sea que si no lo habéis visto recomiendo que lo veáis no está en este canal sino el otro el grande ahora toca hablar de Francine Armengol en total vamos a ver creo que eran cuatro noticias tres tres noticias de Armengol una directamente involucra a su pareja la pareja de Armengol dejó la instrumental con la que ingresó 4,3 millones días antes de la detención de Coldo recordad que sabían que les estaban investigando el empresario Joan Nadal pareja de Francine Armengol presidenta del congreso de los diputados se ha desvinculado de la sociedad instrumental con la que ha facturado 4,3 millones de euros a mí me llama la atención que todos conocemos a gente que ha ido montando pues igual empezaron como autónomos y fueron contratando gente y crecen hasta cierto volumen pero muy pocos consiguen hacerse lo que podríamos denominar rico y sin embargo qué curioso que la mayor parte de ricos de este país por A o por B tengan relación con la política es como muy curioso y muy casual ¿no? que sea tan difícil ganar dinero en este país con los impuestos asfixiantes que hay y sin embargo que haya tantos ricos en la política este CS voluntario lo ha llevado a cabo tan solo dos días antes de la detención de Coldo García desde hace varios días Armengol está en el punto de mira por los contratos que adjudicó tal y como ha podido saber el debate la pareja Armengol cesó como administrador de la empresa Saint Chris el pasado 13 de febrero con ingresos de 4,3 millones para Nadal qué curioso ¿no? que una persona bajo sospecha pues su pareja ganara estas cantidades de dinero el mismo día que la pareja Armengol dejó la instrumental ocupó su cargo de administrador único Abderrahim se trata de un conocido empresario marroquí en sus redes sociales Udrasi ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones que está a favor de Pedro Sánchez y Armengol no se ha jodido qué difícil es no ser mal pensado con todo lo que estamos viendo el tiempo lo dirá la instrumental de la pareja de la presidenta del congreso ya estuvo en el punto de mira hace varios años yo he de decir que ahora mismo siento una mezcla de satisfacción y de rabia rabia porque nos hayan estafado y robado de esta manera porque aunque no hay una sentencia todo apunta a ello pero a la vez alegría porque ya es muy complicado que consigan salvar los trastos es realmente algo como chicos os hemos pillado ya lo que hagáis o digáis es irrelevante porque es que estáis total y absolutamente contra las cuerdas podéis intentar echar balones fuera hablar del hermano de Ayuso que si Vox que si Franco que si Dike con tensión contra el franquismo la realidad es que están acorralados y por más que intenten darle la vuelta a la situación yo creo que independientemente de la sentencia que va a verla que podrá ser absolutoria o que será condenatoria ya la sombra de la duda va a estar sobre ellos porque es evidente que aquí algo raro hay y que en algunos casos concretos pues se les ha pillado entonces esto honestamente lo tienen muy mal muy mal de hecho mirad con el tema de la compra de viviendas es que Armengol se compró un edificio tasado en 2 millones de euros también firmó la compra de un ático de lujo de 500 metros cuadrados a ver es que no ganaba tanto Armengol no ganaba tanto dinero no lo ganaba no lo ganaba era presidenta de una autonomía y ni siquiera la más grande con todo el respeto a la gente de Baleares pero que es realidad a ver yo soy vivo en Canarias que tampoco es la comunidad más grande y soy riojano que es la comunidad más pequeña o sea que se entienda quiero decir no es lo mismo controlar Madrid o Cataluña que otras regiones que son más modestas que tienen menos población entonces es que esto es injustificable es que se vea por donde se vea me vais a explicar a mí si es normal comprarte un bloque de edificios de 2 millones y luego un ático de lujo de 500 y que luego además tengan en una caja de ahorros 6,8 millones una operación urbanística de la pareja Armengol es que verdaderamente es todo tan ridículo y tan burdo y bueno lógicamente la oposición pidiendo la dimisión ahora toca hablar del nerviosismo que se ha generado en el PSOE precisamente por el cerco de Armengol tened en cuenta que las cadenas siempre tienen un eslabón débil y ahora mismo Armengol Salvador Illa y Armengol serían seguramente los dos más quemados esto es tremendo nervios en el PSOE por el cerco Armengol este viernes fueron los actos institucionales del día de Baleares y la comidilla entre los diputados era el plantón de la expresidenta autonómica la actual presidenta del congreso había estado la tarde anterior en la medalla de la reina junto a varios diputados del partido socialista Balear diversas fuentes destacan en sus dirigentes que estaban alicaídos y preocupados según el sumario ha concluido que la adjudicación del contrato por valor de 3,7 de Baleares por Francine Armengol fue preconcedida es decir la entrega de material sanitario se produjo antes de que se formalizara el contrato y esto sabiendo que había empresas que vendía más barato y bueno Armengol se defiende lo que le hizo la oposición pero es que me da igual que es que esto mira no sé si os acordáis pero con el caso de Rita Barberá que la mataron yo no soy votante del PP voto a Vox pero hay políticos del partido popular de la vieja guardia que me causan simpatía por ejemplo Esperanza Aguirre a mí me quedó muy bien y la considero una persona válida y a mí Rita Barberá me gustaba o sea una mujer que puso Valencia la ciudad de Valencia era una ciudad de renombre era una ciudad importante y yo me acuerdo que a esa mujer le hicieron la vida imposible su propio partido la dejó vendida cuando estaba viviendo ya en un hotel de Madrid la prensa le hacía la vida imposible se ponían camisetas la ultra el chimopuch el pelucas este estaba todo el rato acosándola y todo esto inicia antes de que ella estuviese sentenciada con la vara de medir del PSOE nosotros estamos totalmente legitimados a decir vete vete ya si es que da igual que no hay una sentencia te tienes que ir y alguien dirá es que nosotros no somos como ellos mira si tú juegas un partido de fútbol ya que en España somos tan futbolísticos voy a poner un simil futbolístico y tu rival está continuamente moviendo la portería y además juega con los árbitros a favor y tal tú le puedes ganar siendo honrado no tú no le puedes ganar entonces si ellos han legitimado todo esto pues ahora Vox y el PP tienen todo el derecho a pedir oye todos estos cesados y Sánchez que dimita que es el principal ¿por qué? porque es el juego que ha legitimado el PSOE y si el PSOE quiere jugar este juego ahora que están acorralados lo que hay que hacer es pegar en la herida como los tiburones ya está no hay que dejar que se recompongan si tú por ir de buenecito no nosotros no somos como ustedes les permites que se recompongan no te preocupes que a través de sus medios de comunicación van a construir el relato de que el malo eres tú y que ellos son los buenos impolutos de corrupción y tal con lo cual oye con las mismas tácticas que ellos la oficina antifraude denunció que Armengol abusó comprando a dedo mascarillas a empresas desconocidas la oficina antifraude alertó de que Armengol abusó de adjudicar a dedo contratos de mascarillas a empresas desconocidas la advertencia quedó reflejada en un informe de fiscalización de las contrataciones en el informe fechado en octubre de este año en el que se cita a la empresa soluciones de gestión vinculada ahora a la trama de presunta corrupción por el cobro de mordidas la denominada oficina de prevención y lucha contra la corrupción de Baleares alertó que el ejecutivo Balear hizo acopio en estos meses de mascarillas en el caso de la empresa de la trama PSOE no trama Coldo trama PSOE Armengol desembolsó 3,7 millones de euros por 1,4 millones de mascarillas inciso las mascarillas estaban siendo licitadas por empresas honradas que fueron apartadas de los concursos a 0,41 si aquí estamos hablando de 3,7 millones por 1,4 millones de mascarillas prácticamente estaban comprándolas a 3 30 entre 4 bueno vamos a poner 28 entre 4 que es que esto es ridículo que es que no hay manera de como solía ser lo habitual la oficina antifraude es el organismo al que hay que remitir los procedimientos de contratación y por lo tanto alertaron de que se estaba haciendo mal porque no hay más y es que esto realmente también es que me sorprende yo no sé si es porque se saben que los españoles somos idiotas y les volvemos a votar mal hecho o por qué pero es que la forma chapucera que tenían de obrar a mí me llama la atención mucho además porque es que parece que quieren que les pillen aquí tenemos el dictamen que bueno pues demuestra que esto pues está mal hecho y el informe pone como ejemplo las reiteradas adjudicaciones a dedo lo dicho es que es todo muy burdo yo no entiendo por qué lo hicieron por qué estaban tan malentonados ahora toca ver algo porque lógicamente esto ha hecho que se investiguen todos los contratos no solo los que tienen que ver con la operación del ORME y jueces españoles y fiscalía europea ya están investigando todos los contratos en total hablamos de 400 millones todo esto sin abrir el melón de los 250 perdón 2500 que me como un cero del caso Illa Illa Maravilla los megacontratos para suministrar material han sido han provocado la apertura de un reguero de investigaciones tanto en Antigurrucción como en la fiscalía europea se estudia en total 400 millones de euros cuatro años después la justicia y también la fiscalía europea continúan desgranando los contratos destaca la causa abierta desde hace apenas unas semanas en el juzgado de instrucción 26 de Madrid por la más costosa hablaríamos de la entrega por parte que estaba María Jesús Montero del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ingesa en total hablaríamos de 310 millones como podéis apreciar es más de la mitad de los contratos que se está investigando por monto durante la instrucción abierta por presunta prevaricación fraude y malversación los tres altos cargos imputados fueron interrogados en sede judicial y bueno los contratos de ella esto no lo voy a mostrar ahora ¿por qué? porque tengo un vídeo específico del tema donde lo explico todo punto por punto y como contiene muchos datos y aquí no creo que lo hayan resumido os remito a que lo veáis porque perderíamos mucho tiempo en explicar todo porque ya digo me llevó creo que 13 minutos explicarlo 13 minutos además intentando ser lo más escueto y sintético sin irme por las ramas yendo al grano de hecho no hice un vídeo hice dos me acabo de acordar hice dos el primero se llama y estos los vínculos de salvadorilla con el caso coldo que duran 10 minutos y luego hice este otro el proveedor de ella cobró 7 veces más que también duran 10 minutos en total son 22 minutos para explicar todo lo de ella como para explicarlo ahora resumido en un minuto es imposible bueno voy a intentarlo en total era un mega me contradigo no mentí cambio opinión mentir es un juicio moral en total eran 2.500 millones que había que entregar en un mega contrato y el punto clave que es con lo que me interesa que os quedéis porque para mí es lo lo medular lo mollar de todo este asunto es que un montón de empresas que licitaron ofrecían mascarillas totalmente legales por precios de 30 céntimos 40 a la unidad como podéis ver pues con un euro podías comprar dos o tres y sin embargo los contratos se metían a dedo y además metieron a ordenó a un funcionario que ya está ya ha tomado declaración la fiscalía sobre su parte en el entramado movió los hilos para meter a soluciones de gestión que era la empresa del caso del ORME del caso PSOE dentro del otro caso que sería el caso Illa que es una trama paralela y entonces las empresas que quedaron fuera empezaron a denunciar dijeron que narices está pasando aquí porque es que yo te he licitado barato y tú estás dando los contratos a dedo a empresas que no conoce a nadie en España y eso fue lo que lo que hizo saltar la libre de eso otro que ahora ha venido a converger con la trama del ORME y ha hecho como una bola de nieve claro porque la bola de nieve ya sabéis que conforme ruedas hace más grande que va absorbiendo nieve pues la primera trama que sería la del ORME ha ido bajando y ha ido absorbiendo todo lo relacionado con Hidalgo con Hidalgo y Europa la subvención del SEPI los vínculos con Megoya Gómez y también esto otro que estaba vinculado a Salvador Illa y ha hecho una pelota gigantesca lo he resumido mucho ves el vídeo que ahí lo tengo mejor explicado ahora toca hablar de Torres que le tengo yo ganas como todos los residentes canarios y los canarios de nacimiento porque el Gediondo este la verdad que aquí nos tenía amargados para los que no hayáis estado nunca en Canarias esta región vive mucho del turismo y depende muchísimo de la ocupación hotelera depende muchísimo de los carnavales depende muchísimo de los restaurantes porque emplean a mucha gente pues este sinvergüenza este pedazo de sátrapa y no le voy a pedir perdón por insultarle lo que hizo fue encerrarnos a todos pero a la hostelería y a los restaurantes hoteles guachinches etc lo que hizo fue ponerles primero toque de queda con lo cual todas las cenas fuera solo dejaron de ingresar y en segundo lugar a foro todo eso hizo que dejasen de venir turistas no venía aquí nadie o sea tú veías te ibas a pasear por los cristianos o por Adeje que son ciudades de aquí de Tenerife muy turísticas y no había nadie o sea tenías la calle para ti un montón de gente se arruinó quebraron una ruina tremenda de ahí que luego cuando votamos el 28 de mayo se echase al PSOE porque el PSOE nos había castigado con muchísima dureza pero aparte es que mientras todo eso pasaba estaban metiendo los hoteles inmigrantes ilegales que yo creo que fue la gota que colmó el vaso y de repente estalla el volcán de la palma que de hecho aquí a Tenerife trajeron a parte de los afectados y el mamarracho este el machango este idiota lo que hizo fue dejar tirados a los palmeros pero como como a como una colilla se los dejó ahí abandonados a su suerte entonces ahora cuando has tallado todo esto tú vas por la calle y escuchas a la gente y le odian pero es un bueno le odiamos que me incluyo porque yo también no puedo ni verlo es un odio auténtico ¿por qué? porque mientras él reventó todo salta que él se estaba lucrando que si comisiones que si contratos a dedo que si especular que si mordidas y tal y esto ha sido como un poco la gota que ha colmado el vaso del odio que este hombre generaba que ya se ha llegado al punto de que la gente no lo puede ni ver y con razón es que está creo que hay tres personas que se merecen perfectamente el odio que son odiadas y que además es totalmente justificado la primera es Pedro Sánchez que le llaman perro le pitan le ventan a la madre y tal la segunda es Irene Montero y el tercero es este sujeto que ya digo es que en Canarias aquí no debería de volver porque es que no va a poder hacer vida normal en la vida va a ser una persona que lo que le queda de vida va a tener que ir con escolta que no va a poder ir a sitios públicos si no es reservando el local que ya tiene la vida comprometida si es que lo que le ha hecho es convertirse en una persona no ingrata en su propia tierra le ha cagado pero a un nivel ya le puede compensar lo que haya podido rascar porque ya digo que es que no va a poder estar aquí tranquilo nunca y bueno lo que se sabe ahora de él el ministro Torres pagó casi medio millón a la trama de Coldo por los aviones que traían el material el actual ministro Ángel Víctor Torres pagó más de 15 millones de euros a la empresa vinculada a la trama del caso Coldo el actual ministro de política territorial Ángel Víctor Torres pagó cuando era el máximo responsable de Canarias a más de 15 millones a soluciones de gestión y apoyo de empresas y bueno luego también aparte de ello recordad que también le dio a Plus Ultra que era la empresa rescatada por el SEPI venezolana también vinculada a Belsi y a Ábalos y todo ello pues para que trajese más mascarillas de China o sea que este está pringado de las dos tramas con lo cual ya lo digo que lo va a tener muy mal y otra más el ministro Torres sabía que las mascarillas de Coldo eran falsas más de un año antes de endosárselas a la Unión Europea el gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres ahora ministro de política territorial cargó a la solución europea una partida de mascarillas suministradas por soluciones de gestión según se detalla en la documentación de este expediente en total un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a soluciones de gestión cada una a 2.50 yo recuerdo que valían 0.40 0.30 dependiendo de la empresa con lo cual un robo a mano armada tremendo y las mascarillas quirúrgicas también encargó medio millón aproximadamente y estas eran falsas con lo cual ni siquiera sirvieron de hecho es que si os acordáis luego parte la recolocaron a farmacias y tal para que nos las vendieran y se le rompía la goma una chapuza una porquería y ahora sí política internacional ya con esto finalizamos el podcast de hoy recordad que los podcasts de momento son de miércoles a domingo aunque es posible que lo cambien un futuro de lunes a viernes y diréis ¿por qué lo vas a cambiar de día? ¿por qué nos mareas? porque los fines de semana hay menos noticias ahora con toda la mierda que está saliendo el caso PSOE sí hay noticias pero muchos fines de semana me ha costado hacer un podcast tiene que durar aproximadamente media hora este ha quedado un poco más largo y me cuesta los fines de semana los lunes y los martes sin más información la inmersión extranjera huye de China y se desploma a niveles de hace 30 años la caída supera el 82% la economía china experimentó un giro aperturista en los años de Deng Xiaoping pero sin embargo desde que está Xi Jinping pues se ha ido cayendo el crecimiento real de China está en 50% por debajo el que transmite Pekín o sea que en España no se ve el único lugar donde nos mienten y todo ello ha propiciado como veis en esta gráfica un desplome que les lleva hasta los datos registrados en 1995 una caída muy fuerte lo cual a mí honestamente no me parece mal porque China es un competidor directo de la Unión Europea ¿por qué? porque la Unión Europea se especializa en producción de alto valor añadido y es un mercado en el que se empezaba a instalar China también Marruecos se está empezando a instalar en ese mercado y todo lo que sea que un competidor caiga a mí me parece perfecto y ojalá que Europa aprovechase para ponerse las pilas no va a ocurrir spoiler pero bueno con esta noticia acabamos el podcast de hoy del día 3 de marzo de 2024 y muchísimas gracias a todos por verme ¡Gracias!